Todo lo tenemos a un clic de distancia. La tecnología es rápida, fácil, atractiva y maravillosa. Pero no te desconectes. Pon tu ser a disposición de otros. Ofrece tus cinco sentidos y ese será el mensaje más genuino que podrás transmitir. Te sorprenderá lo que obtendrás a cambio. Vuelve a lo básico. Cambia el clic por el contacto visual. Por un saludo, por un apretón de manos, por una plática breve. Entérate de primera mano de los detalles de la vida de tus colaboradores, de tus amigos y de tu familia. Y no únicamente por redes sociales. Sonríe con tu rostro, no con una carita feliz. Cuenta un chiste en persona. No necesitamos memes para divertirnos. Conéctate. No te limites a informar. Comunica. Retroalimenta. Convive. Interactúa. Conoce y déjate conocer. Confía en tu valor. Hazte presente. Permite que los cinco sentidos y el espíritu del otro capten tu mensaje y se apoderen de él. En lugar de guardarlo en un archivo electrónico sin vibración, sin alma, sin vida. Solo así, tu influencia será transformadora. Estamos a la vanguardia tecnológica. Pero aún somos seres humanos que viven, aman, crecen, se reinventan, sienten y tienen mucho por compartir. Vuelve a lo básico. Involúcrate. La tecnología es tu aliada. Si logras un equilibrio entre la comunicación con conexión emocional y la era tecnológica, seguramente podrás trascender. Vuelve a salir tu físico alrededor. —ажуäll de eser. Se buscar poder.